No jugó a favor que hayan sido tempraneros los goles, nos dio tiempo a seguir con nuestra idea de jugar por abajo, de tratar de encontrar espacio, muchas veces saltando líneas a la espalda de los centrales porque ellos achicaban bien, pero también dejaban huecos atrás. Creo que en todo momento fuimos protagonistas y amplios superadores del partido, solo que bueno, por ahí ellos se encuentran con dos goles por error nuestro y por ahí eso hace parecer que fue un partido apretado, pero nosotros tuvimos el control y creo que fuimos justo gobernados. Nosotros desde el primer día sabíamos cuál era el camino, a partir de eso tratamos de pulir nuestra idea de juego de gran manera para que los partidos se nos faciliten una vez que hagamos el gol y a la vez encontrar ese camino para abrir el marcador fácilmente. Cuando digo fácilmente no quiere decir que es fácil, literal. Todos los rivales, vos fijate, Boca unido se iba a último y nos complicó, es una categoría muy pareja, entonces lo bueno de nosotros es que tenemos clara la idea, sabemos por dónde vamos y cuando nos sale bien somos merecedores de llevarnos un triunfo. Lo de estar bajo anímicamente por ahí a veces el equipo puede tener un mal partido, lo tiene el equipo de primera división, lo tiene la selección y nosotros no estamos abstraídos de que nos pueda pasar. Puede pasar también que se sienta un poco el cansancio, el calendario es muy ajustado y nuestra idea de juego es muy desgastante. Nosotros siempre proponiendo, tirando diagonales, tratando de crear espacio para buscar el mejor ubicado. Realmente que genera más cansancio jugar así que esperar al rival, jugar 4-4-2. Entonces eso puede parecer a veces como que estás bajo, pero nada, puede pasar, te vuelvo a repetir. La idea es sentirnos como hoy, un equipo intenso, ya sea para atacar, para recuperar la pelota, un equipo corto, tratar de tener la mayor cantidad de minutos posible para tratar de ganar el partido como lo hicimos hoy. Ese equipo intenso acá en San Martín va, lo busca y gana. ¿Por qué le cuesta de visitante? Bueno, también de visitante te encontrás con canchas como la de Santa Marina el otro día, que la cancha era asfalto, literal. Yo la pisaba y era difícil. No son excusas porque es para los dos igual, pero sí es verdad que nuestro juego a veces nos ayuda más en una cancha como la nuestra. Entonces tratamos de aprovecharlo. Igualmente, más allá de todo lo que pueda generar el mal estado del campo o un mal clima, como nos tocó en la primera fecha con el Instituto, nosotros tenemos que saber sortear esos obstáculos y tratar de llevarnos los tres puntos.